Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi despacho temporal aquí en Ucrania. Si eres uno de los seguidores de nuestra cuenta de Instagram, sabes perfectamente que hace un par de semanas he tomado la decisión de mudarme, de volver a mi tierra natal, a Ucrania, por varios motivos. Si quieres saber un poquito más, te dejo aquí mi cuenta de Instagram para que puedas seguirme, donde estoy contando más cositas, tanto a nivel de trading como a nivel personal. Bueno, no quiero tampoco enrollarme mucho porque hoy traigo un contenido que me ha parecido súper importante compartir contigo. Es un tema que ha salido el otro día en una de las sesiones que realizamos con nuestros alumnos que terminan nuestra formación o que ya habían terminado nuestra formación antes. Y es un tema de nunca jamás retroceder en tu plan de trading, en no cambiar de idea cuando estás en una operación, cuando acabas de abrirla. Es una idea muy sencilla, pero a la vez muy potente, que si me lo hubieran explicado cuando yo hacía los primeros pasos en el trading, me hubiera ahorrado mucho tiempo de aprendizaje y mucho dinero. Es un video súper corto, pero de muchísimo, de verdad muchísimo valor, así que te recomiendo mirarlo hasta el final. Darle like a este video ahora mismo, suscribirte en el canal si todavía no estás suscrito, activar la campanita y sin más rodeos, vamos con el contenido. Yo es que cuando lo explico muchas veces me siento yo mismo pesado, pero es que quiero que de tanto repetirlo lo veáis como yo, porque es la base de mi operativa. Tenemos nivel, tenemos señal, tenemos colocada la limitada, ya está. Y nuestro stop, ya está, no hay que hacer nada. Y ya me dejo de si ha hecho ya el uno a uno, de que es que ya me está cerrando por debajo. No sabemos cómo va a cerrar cuando te lleva la limitada. A lo mejor quedan 20 segundos todavía. Y puedes cerrar por aquí, por aquí, y habéis visto en 5 minutos la de veces que ha subido y bajado por aquí. Pero yo he llegado a ver, a subir y hacerme 30 tics en esta vela. Y hacerme 30 tics. O sea, vais a ver 200.000 millones de situaciones. Entonces, antes de intentar anticiparnos y esperar a ver lo que hace el mercado, es mejor ceñirnos a nuestro plan y ejecutarlo sí o sí. Y aceptar, esto es lo más importante de todo, aceptar que no vamos a acertar el 100% de las veces. Es imposible. Es imposible. Y todas estas dudas y esta conversación que estamos teniendo ahora es porque todavía no aceptamos que tenemos que perder algunas veces. Y queremos acortar que sea el mínimo. Bueno, pues estas tal o estas tal. Y es rizar el rizo. Es rizar el rizo. Entonces, yo me centraría en que si se dan estas circunstancias, ir a por ello. Y si salta stop, aceptarlo. Ya está. Estoy contigo, Miguel, aunque te interrumpo, estoy contigo porque lo que dices, una vez que te sientas a operar, lo primero que tienes que tener en mente es lo que voy a perder. Te sientas y lo primero, mentalizarte de eso, de que vas a perder. Qué bueno lo que dice César. Yo hubo una época que esto me conciencié. Cada vez que abrí una operación, lo primero que pensaba. Estoy dispuesto a perder 14 tics. Eso es. Y yo no pensaba en el profit. Y esto que acaba de decir César me ha recordado una temporada como operador que me lo inculqué. O sea, yo, mi mentalidad era voy a arriesgar 140 tics, o sea, 14 tics. Y no los tengo. O sea, los descuento de mi cuenta. En vez de pensar en el profit, estoy pensando en lo que voy a perder. Eso es. Y de esta forma como que te liberas. Y ya no intentas buscar y si hubiera entrado aquí, y si no hubiera entrado aquí. Y ahora había... Porque lo que sí que veo es mucha gente que cambia su trading plan en función de los stops que le van saltando. Y empiezan a decir, pues ahora le voy a pedir a las velas que me cierren por arriba para que las señales sean más claras. Pues ahora me ha saltado este stop, pues voy a poner que 10 tics, porque si a los 10 tics no me ha dado la razón, esto hay que cortarlo. Y empiezan a modificar el trading plan todos los meses, 80 cosas, y al final, o sea, los resultados son desastrosos. Y el método no se parece en nada al original. Y es lo que suele pasar. Con lo cual, despejaros dudas y operad lo que veis, ¿vale? Independientemente de si la vela me ha cerrado abajo, de que me preguntan un huevo de cosas por internet y por mensajes. Y si el delta de la siguiente vela... Fijaros lo que me pregunta. Esto es lo que me decía Juan. Hay gente que si este delta, que es rojo, no es verde, no entra en esta operación. Pero ni en esta ni en ninguna. Porque dicen que la vela del test tiene que ser delta rojo. Porque están estos atrapados aquí. Y en el test de la siguiente vela solo entran si el delta es verde. Si el delta este es verde. Y si no, la dejan pasar. Igual, es una modificación del patrón dado por miedo a perder. Porque les habrá salto un stop determinada operación. Y como buscan rizar el rizo. Y apoyarse en... Siempre en nuestra mente intenta apoyarse en más conocimiento. Tengo que aprender a saber o utilizar el delta mejor. Voy a exprimir más la cinta. Aprender tal... Que no, que no. Que es que es súper fácil. Es... Si se da esto, entro. Si no se da esto, no entro. Y me dejo ya de deltas. De si la vela cierra aquí. De si... Porque es que lo veo todos los días. Y todavía me lo siguen preguntando. Miguel, ¿por qué ha entrado hasta aquí si el delta era verde? Y yo, pero si es que a mí me da igual que el verta sea verde. Es que me da igual. Si es que yo no miro el delta. ¿Me habéis visto cuando he entrado? Que no he mirado ni el delta. A mí me da igual el delta. Cuando he entrado aquí. Porque la gente mira el delta. Es que lo mira muchísimo. Y si no, no entra. Es que... Es que además, Miguel, cuando tú haces una operación perdedora, pero la has hecho con una lógica, es una pérdida satisfecha. Es decir, te vas satisfecho. Pero si haces una pérdida que no sabes ni cómo has entrado, es que te vas descontento. Te vas... Dices, he hecho mal las cosas. Que bueno. Creo que vaya. Creo que yo... Vaya. Yo piso eso. Vaya. Yo, por ejemplo, y esta operación le he hecho. Me ha saltado por esto. Pero me voy satisfecho. Y al final dices, oye... Súper a gusto. Sí, totalmente de acuerdo contigo, César. Es que esta conversación es súper enriquecedora para todos. Porque es que esto es lo que pasa el día a día a un huevo de traders. Pero a muchísimos. No os imagináis. Chicos, no os imagináis la cantidad de mensajes que me llegan por este tipo de cosas. Y me preguntan 200.000 cosas sobre los clústeres, sobre los colores de los clústeres, sobre los colores del delta, sobre los colores de tal. Y descartan entradas de libro. De libro. Entradas de libro. ¿Vale? Esta entrada de 20 veces o de 30 veces que la hagamos, pues os puedo asegurar que el 60 y el 70% de las veces va a ser profit. Esto no quiere decir que nos salten tres stops seguidos. ¿Por qué? Porque es así el trading. ¿Vale? Pero os digo que en un año, el 60 o el 70% de las veces esta entrada nos va a dar beneficio. Ya está. No hay más. No hay más. Y no hay que mirar ni deltas, ni color de clústeres, ni nada. Totalmente de acuerdo con lo que dice César. Pero totalmente. No volverse loco. Sí, no volverse loco. Eso está muy claro. Sí, y simplificar. Es lo que me dio el aprendizaje de todo el tiempo que estuve con Eric. De él extraje justo eso. Simplificar. ¿Vale? Simplificar. Vale, vale. Gracias, Miguel. Miguel, Juan. Aquí acabo. Porque esto nos pasa a todos. Ojo, ¿eh? Todos súper atentos a todo este tipo de cosas. Dime. No, que te iba a decir. Acabo de hacer una operación en el gas. Que he conseguido otro 45 tis, Guacayé. Oye, mirad el gas, ¿eh? Mirad el gas. No es ninguna tontería. Y además ha dado el 3-1. Lo que pasa es que, bueno, en el 2-1 he salido. En este vídeo, Miguel ha comentado un montón de temas súper importantes en el trading. Una de ellas, que se ha quedado poco desarrollada, porque evidentemente en una sesión no da tiempo de explicarlo todo, es el tema de centrarnos desde el principio, no tanto en el profit que queremos conseguir con una operación, sino centrarnos en lo que podemos controlar, que es el riesgo. Es un sesgo que yo veo, bueno, que yo he tañido yo mismo y que veo entre muchos alumnos que se forman con nosotros, de que cuando abrimos una operación, lo único en lo que pensamos es cuánto vamos a ganar con esta entrada. Y nunca jamás queremos aceptar las pérdidas. No nos damos cuenta de que el beneficio no existe sin riesgo. O sea que, el beneficio es el resultado de asumir cierto riesgo. Es la recompensa que tenemos por asumir este riesgo. Entonces, no existe el beneficio sin el riesgo. Así que, cuando empiezas a mirar en el trading como una actividad probabilística, cuando aceptes, cuanto antes aceptes de que sin riesgo no hay beneficios, menos te va a doler y menos te va a costar llegar a tener primeros resultados sólidos y consistentes en toda operativa. Me gustaría que reflexiones sobre esta idea de centrarte más en el riesgo que en el profit. Que me compartas en los comentarios si estás de acuerdo o no con la afirmación, con la idea de centrarnos sobre todo en el riesgo y no tanto en el beneficio, que espero que sí. Pero si no piensas lo mismo, si tienes una opinión contraria, si quieres compartir una reflexión acerca de esto, pues espero ver tu comentario debajo de este vídeo. Y nada, espero que el vídeo te haya gustado, que ya estás suscrito, que eres nuestro seguidor de Instagram y espero verte en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Chao!